La ciudad de México, el universal, guión en la colonia Tempiluli, en la delegación Tláhuac, fueron localizados restos humanos dentro de bolsas plásticas. Este jueves a las 10 horas los vecinos percibieron un olor fétido que se extendió a pocos metros de un lote baldío en Pirul y Margaritas. Los primeros reportes indican que una manada de perros que deambulaban por el sitio se acercó a los dos bultos, lo que aumentó la curiosidad de los habitantes. En una primera inspección los agentes percibieron que dentro de un bulto había restos de un hombre joven. Al lugar llegaron peritos de la Procuraduría Local, PGJCDMX, quienes tomaron fotografías e hicieron el levantamiento de los restos para llevarlos al anfiteatro. Por este hallazgo la dependencia inició una carpeta de investigación para identificar también a la víctima de este delito, quien hasta este jueves por la tarde permanecía en calidad de desconocido. Casos recientes. Hace un mes en calles de la delegación Álvaro Obregón fue reportada la aparición de dos muslos dentro de bolsas de plástico. De acuerdo con el reporte preliminar los vecinos de la colonia Santa Rosa Xochiac llamaron a los números de emergencia pues en un camino de terracería, entre arbustos, sobresalía lo que parecían partes humanas cercenadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!